de la Reunión Nacional de los Programas de Comparabilidad y Movilidad 2016. Presidente de esta segunda reunión nacional de rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y vicepresidente del Consorcio de Universidades Mexicanas, Vontor Javier Sandaña Albazán. El representante del Gobernador Constitucional de nuestro Estado, el licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, los acompaña el subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de Guerrero, maestro Arturo Salgado Urioso. El coordinador general del programa de movilidad, maestro Rafael Cavioto Torres. El coordinador general del Consorcio de Universidades Mexicanas, doctor Néstor Quintero Rópez. El representante institucional del Aguado Atencúbex, maestro Víctor Manuel Abarca López. El coordinador del programa de comparabilidad, doctor Alberto José Gordillo Martínez. El representante institucional de comparabilidad del Aguado Atencúbex, maestro Euterio Sánchez Esquivel. Agradecemos la presencia de los integrantes de las diferentes universidades, de este consorcio de universidades mexicanas que hoy nos acompañan, así como la presencia de universitarios, universitarias y los diferentes medios de comunicación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a escuchar. Vamos a pedir a todos los presentes, por favor, ponerse de pie para el programa de digno a nuestra Universidad Autónoma de Gaird. ¡Gracias! 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 Damas y caballeros, vamos a escuchar las palabras de bienvenida que nos dirige el maestro Víctor Manuela Marca Ramírez, representante institucional del Cúmex Antelagua. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros representantes de las 29 instituciones que conforman el Consorcio de Universidades Mexicanas del Cúmex, distinguidas personalidades del presidio pues ya casi tenemos dos años de haber ingresado al consorcio de universidades mexicanas en noviembre de 2014 que fue un reto conjuntamente desde que nuestro rector era director general de tradición nos propusimos ese reto se logró fuimos la última institución que tuvo el registro y ahora por tercera vez somos anfitriones fuimos la primera vez en el programa de institución recientemente también la primera sesión de rectores de 2016 y pues ahora con el programa de comparabilidad y de movilidad nuevamente nuestra institución se honra con su presencia compañeras y compañeros de las 20 y 29 instituciones que conforman este hermoso consorcio de universidades públicas el CUMES y para redondear mi participación ¿cuál fue el reto principal por el que pasamos y estar en este consorcio de calidad? primero fue que nuestra matrícula tuviera más allá del 85% de buena calidad teníamos el 91% de la matrícula de buena calidad fuimos acreedores a un reconocimiento nacional por parte de los IES teníamos 3 programas educativos acreditados hoy tenemos 11 y están en vías de evaluación cerca de 23 programas educativos 14 están en espera de dictamen esperemos que sean favorables como ya tuvimos 5 los 2 derechos que son la matrícula más alta nos acaban de ratificar el nivel 1 sede en Acapulco y estamos esperando favorablemente que también el derecho chimpancico sea ratificado el nivel 1 de los IES hoy como casi todas las universidades marcaron la matrícula de tener el 90% hoy tenemos el 70% pero con una proyección del 95% de la matrícula de buena calidad al cierre de noviembre de este año esperemos que esos resultados sean favorables en cuanto a la capacidad académica de 89 cuerpos académicos 33 están en consolidación que representan el 37.08% cuerpos académicos consolidados representan el 16.85% en cuanto a cuerpos académicos en cuanto a porcentaje de profesiones de tiempo completo del 100% TTC con posgrado que es una fortaleza que siempre en el PIB lo que se propocie y ahora es el TTC nos ha calificado como de un resultado óptimo tenemos el 94.75% una fortaleza que ya hemos asegurado a través de una estrategia que hemos venido fortaleciendo a través de las plazas PRODEL que nuestro rector nos ha instruido para que las 68 plazas que hoy actualmente obtuvo la universidad sean preferentemente para candidatos al sistema nacional de investigadores TTC y el ESNI tenemos el 11.27% este es un problema un área de oportunidad que prácticamente todas las instituciones presentan pero reitero a través de esa estrategia estamos fortaleciendo tanto los PTC en el ESNI como los cuerpos académicos en consolidación y consolidados y PTC con perfil deseable tenemos el 46.21% y otra también de nuestras fortalezas es que los programas educativos de posgrado de tener 3 hace 3 años hoy se tienen 26 posgrados en el PNPC con 2 estando en evaluación y que tengamos una respuesta favorable y reitero nuevamente sean bienvenidos compañeras y compañeros de las 29 universidades que conforman el CUMEX que tengan 2 días agradables con este hermoso bello puerto de Acapulco en la noche les daremos un cóctel para que disfruten plenamente de nuestras hermosas playas muchas gracias compañeras y compañeros a todos seguido tendremos la contextualización del programa de comparabilidad a cargo del doctor Alberto José Cordillo Martínez coordinador del programa de comparabilidad 3 a 2 hacía 2 años casi se nos otorgó la necesidad de llevar y hacer un proyecto de comparabilidad y dado se llenó de orgullo de recibir a todas las universidades hermanas en donde fue aquella preparatoria número 1 donde había volado y había remontado su historia después fue COVID tuvimos que llegar al Estado de México pasamos de ahí a Chiapas y finalmente estamos entregando estamos entregando el programa de comparabilidad donde hoy más de 200 200 programas de liciatura están a la disposición de todos ustedes hoy tengan la certeza de que nuestros alumnos y cedemos la estafeta a movilidad para que ustedes lo hagan suyo lo tomen y podamos construir lo que la sociedad nos demanda a las universidades públicas alumnos de calidad me estoy seguro que aquel sueño que tuvimos un día hace dos años señor rector tenga usted la certeza de que este año la tierra es fértil la semilla es fuerte y vigorosa y seguro que la cosecha esta iba a ser muy buena muchas gracias aplausos 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 tiene el uso de la palabra el maestro Rafael Claudio Toto es coordinador del programa de movilidad muy buenas tardes tengan todas y todos hoy aquí reunidos quiero agradecer de manera muy respetuosa al señor rector de la Universidad Autónoma de Guerrero al doctor Javier Saldaña Almazano muchas gracias señor rector es un privilegio estar nuevamente aquí en Guerrero quiero decirle que todas las personas que conforman esta universidad que lidera usted siempre nos hacen sentir como en casa lo más padre sería que la próxima de una gente caiga y humedad quiero primero comenzar agradeciendo y reconociendo el gran esfuerzo que todos los representantes tanto de movilidad como de comparabilidad hacen por estar el día de hoy aquí creo y estoy muy seguro que todo el trabajo que hemos desarrollado y que el día de hoy podemos presentar en esta reunión nos va a permitir que realmente gocemos de un espacio común de educación superior lo que siempre hemos soñado cuando menos las personas estoy cierto que conforman la parte de movilidad y bueno todas las instituciones gozan hoy de un programa muy vigoroso y muy importante de internacionalización y yo cada que tengo oportunidad digo que la movilidad es la acción la actividad más importante dentro de estos procesos les agradezco nuevamente les agradezco nuevamente señor rector y esperemos que concluyamos esta reunión satisfactoriamente muchas gracias solicitamos solicitamos al doctor Pestor Quintero Rojas coordinador general del consorcio de universidades mexicanas nos dirige a su participación muy buenas tardes tengan todos ustedes realmente es un gusto señor rector el que nos permita como siempre venir a su universidad y poder participar del trabajo académico y de gestión que el CUMEX el consorcio de universidades mexicanas desarrolla día a día en pro de la calidad universitaria de igual manera saludo al maestro Arturo Salgado Uriostegui subsecretario de educación media y superior al doctor Alberto Gordillo que nos hace favor de coordinar la comisión de comparabilidad al maestro Rafael Carabello Torres que es el coordinador de la comisión de movilidad y también a un gran amigo que se suma a todos los proyectos donde la universidad de Guerrero tiene participación me refiero al maestro Víctor Manuel Abarca Ramírez un gran amigo y buen anfitrión como todos los actos en los que participa la universidad autónoma de Guerrero de igual manera saludo al maestro Leuterio Sánchez Esquivel representante de movilidad en esta universidad y también tenemos dos invitados de honor que van a estar participando con la comisión de movilidad y me refiero a la maestra Amanda Giles que es representante de la universidad de Virginia bienvenida lo mismo al maestro Benjamín de la Cueva director de Australia News Sela Education sean ustedes bienvenidos y bueno como también Cumex no solamente tiene estas dos comisiones tiene otras cuatro comisiones también la de cátedras nacionales tenemos la de difusión tenemos la de internacionalización y el día de hoy también nos hace favor de acompañarnos un distinguido amigo del doctor Rafael Campos Enríquez quien es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también coordinador de la comisión de indicadores de Cumex bienvenido Rafael por todo lo anterior agradezco nuevamente a mi amigo y lo ratifico es un amigo que conozco desde hace muchos años ¿verdad? y que hoy nos distingue con ser el rector de esta universidad señor rector muchas gracias por su hospitalidad a nombre de la de la de la Benemérita tampoco del consorcio de universidades mexicanas que nos agrupa a 29 instituciones quisiera hacer la reflexión con ustedes de que en el ámbito nacional contamos con más de 3.000 universidades de educación superior tanto públicas como privadas de esas más de 3.000 sólo 180 pertenecemos a la NUIS y de esas 180 universidades sólo 29 integrados en Cumex realmente bajo este esquema es una distinción para las universidades que integramos el consorcio pertenecer a esta agrupación por ello yo celebro que el día de hoy nos estén acompañando 20 universidades representando a la comisión de movilidad y de igual número otras 20 universidades para la comisión de comparabilidad también quisiera dejar claro que en el mes de febrero como decía el doctor Gordillo nos hemos dado la tarea a nivel de la coordinación y la presidencia del consorcio de universidades mexicanas de fomentar un trabajo de calidad de las comisiones y de ver que se beneficien la razón de ser de las universidades que son los estudiantes por ello repito en el mes de febrero tomamos la decisión junto con los coordinadores de que lleváramos a cabo actividades comunes afines complementarias y fue así como tomamos la decisión de que la comisión de comparabilidad y de movilidad iban a trabajar juntas para que esto pudiera de alguna manera pues desarrollar un sistema de comparabilidad que la mayoría de ustedes ya conocen y que está plenamente probado queremos decirles que después de la reunión del mes de febrero se pilotearon cuatro programas de los 11 que tenemos dentro del sistema de comparabilidad con resultados exitosos también en esta ocasión la comisión de movilidad pues ya pudo expedir su convocatoria para el segundo semestre de este 2016 donde les estamos pidiendo a nuestros compañeros de otras universidades que preferentemente los alumnos que vayan a hacer movilidad lo hagan con programas comparados con estos 11 programas porque estaremos asegurando la eficiencia la eficacia y sobre todo la flexibilidad para que nuestros alumnos tengan la seguridad de que a su retorno contarán con todo el trámite oficial incluyendo la administración escolar perfectamente establecido porque en el mismo sistema que vamos a trabajar ya este a puntualizar el día de hoy veremos que el punto más importante es decir que las calificaciones que obtienen nuestros alumnos de movilidad en el mismo sistema las vamos a obtener y eso es una garantía de que estamos trabajando de común acuerdo por ello yo quiero reconocer el trabajo de los equipos que integran ambas comisiones por un lado el equipo de trabajo del doctor José Cordillo y lo mismo del maestro Carrioto quienes han puesto su mejor esfuerzo han sido jornadas exhaustivas puntos de acuerdo y desacuerdo pero que finalmente hoy nos van a garantizar que este sistema se complementa en estas comisiones y es la posibilidad de garantizar a nuestros alumnos hoy a nivel nacional que su proceso de movilidad es con calidad y además con eficiencia y con la certeza de que si lo hacemos más amplio pues seguramente los universitarios tendremos los mejores éxitos a futuro también quisiera comentarle al maestro Arturo Salgado Uriostegui el subsecretario de educación media superior y superior del estado de Guerrero que sea usted el portavoz por favor para manifestarle al señor gobernador que su presencia en este acto de trabajo académico es el interés que nos muestra con su universidad porque aquí es donde se forman los grandes pensadores los grandes científicos y también los grandes ciudadanos por este motivo esperamos seguir contando con su apoyo del señor gobernador para que juntos la universidad y el estado logremos dar respuesta a las grandes problemáticas del estado de Guerrero pero sobre todo con propuestas recordemos que cuando una sociedad es culta los retos sociales y económicos se pueden resolver con diálogo pero sobre todo con propuestas señor rector y comunidad universitaria el consorcio de universidades mexicanas agradece a usted su hospitalidad y le agradece el compromiso de que juntos continuaremos coadyuvando en la mejora de la calidad de la calidad académica que requieren nuestros profesores y nuestros alumnos por su atención buenas tardes señoras y señores vamos a escuchar ahora el mensaje que nos dirige el doctor Javier Zataya Amazán rector de la universidad autónoma de Guerrero y vicepresidente vicepresidente del consorcio de universidades mexicanas muchas gracias pues les agradezco a todos ustedes compañeros representantes de CUMEX su presencia acá por eso es que lo que se discuta va a ser de mucha utilidad para la educación superior en México para nuestros estudiantes bueno ya presentaban a cada uno de nuestros compañeros que está en el presidio le decía al representante del CUMEX de la universidad Víctor ¿por qué no te bajaste tú y le dejaste la oportunidad a una mujer porque te ves así muy mal puros hombres en el presidio yo me había bajado no me había bajado porque tenía que hablar pero es el mejor me toque que me bajen hay que darle la oportunidad a las mujeres bueno saludar con mucho de hecho la política de las universidades que todos los presidios debe de haber una mujer por lo menos una estudiante porque eso nos va reivindicando nos va igualando para que no sucedan cosas tan feas como las que pasaban en 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 Orlando en un acto de intolerancia ¿no? a reconocernos como somos y de esa manera se va a ir igualando en todos nuestros actos como universitarios pero más allá de eso les quiero dar agradecer a todos que hayan venido para nosotros significa obviamente su presencia acá con su confianza guerreros los estados del sur sobre todo que tanto han aportado desde la revolución independencia cuando escuchaban si escuchaban en la porra de la universidad habla dice por la gloria Cautemo el último emperador Tatajito es el merejito galiana estuvo también el merejito galiana Tatajito y Nicolás los hermanos galiana guerrero guerrero salen mortal salen salen universidad hablamos desde la gente que le dio gloria a nuestro estado a nuestro país tenemos que vincularnos mucho a las universidades aun cuando del universo de más de mil universidades de 180 de la noche y 129 que estamos ahora en el pulmétrico pues debemos de estar siempre vinculados a la sociedad eso nos va a hacer más fuertes y bueno decirles que aparte de los indicadores que comentaba Vito les quiero comentar que la autónoma de guerrero hemos emprendido una lucha muy importante en cuanto a la reivindicación a la reforma a la consolidación por ejemplo hoy hace algunos meses algunos días dos meses se aprobó la nueva ley orgánica de la universidad con una audición al 2035 trae parámetros de orientación académica de institución trae como pocas universidades un capítulo de transparencia muy importante la restricción de cuentas y esto lo tenemos excepto a las universidades del país el día viernes estuve con 10 rectores de sus rectores en un curso sobre los retos del rector seminario internacional los retos del rector en la universidad del futuro y ahí hablábamos de la importancia de que tenemos que reformarnos de que tenemos que ganarnos todos los días la confianza de la población y yo les daba un dato porque me gusta hacer mediciones cuando entramos a esta rectoría solamente el 5.8 aprobaba el trabajo de la universidad y en el último informe que dimos el 6 de abril más del 95% aprobaba el trabajo de la universidad y medimos las universidades con las instituciones con la marina con el ejército con la iglesia y le decía al alzobispo le dije algo va a ser porque ya estamos mejor posicionadas que la iglesia y si no más no vayas conmulgar que es mi amigo Carlos Garfias el alzobispo de aquí y eso habla del buen trabajo que estamos haciendo en cada uno de los hogares de nuestros jóvenes que estamos preparando pues se habla del trabajo que están haciendo cada uno de ustedes en sus universidades y obviamente eso nos reivindica socialmente eso es rendición de cuentas también que nuestros profesores yo les digo a mis profesores cada vez que tengo la oportunidad de decirme a ellos que los alumnos tienen que verse como nuestros hijos casi porque vienen acá con dos temas que primero que quieren aprender segundo que quieren encontrar en nosotros a la persona que les dé un buen ejemplo que les dé una orientación y que les dé cariño y demás porque traen muchos problemas sobre todo los de prepa muchos problemas de integración que es un tema de los departamentos psicopedagógicos las famosas tutorías que han ayudado mucho para la retención de estudiantes para orientar a los chavos y en esta parte en esta ley estamos trabajando en tres escenarios estamos planteando la parte académica el primero es consolidar la universidad ustedes si revisan la historia de la universidad hemos tenido altibajos más altibajos más bajos que antes una universidad que salió de un rezago permanente yo recuerdo en el 2010 era director de planeación y en esos tiempos esto no lo grabe en época me encontré a Néstor de Monterrey en un bar pero así se llamaba restaurante esto se llama los pensados así se llamaba el restaurante yo era este vendía cabrón pero con tequila y ahí empezamos a trabajar y me decían en hacer ya no le podemos dar más dinero a la universidad porque no tiene proyectado que quiere ir objetivos metas tiene tiene que reproyectarse yo digo pues uno a veces se queda mucho en provincia y no sabe de cosas que se estaban dando en otras universidades desde avanzada la de Revolución la de Hidalgo la de Buenemérita de Puebla todas ustedes son que iban con indicadores macro indicadores muchas veces y entonces siendo director de planeación pues me tocó a mi evaluar la universidad desde abajo y ahora la comunidad universitaria me dio la oportunidad de ser rector pero tenemos datos importantes miren somos la primera universidad en el país que tiene el mayor número de estudiantes indígenas quizá por ahí la de Sinaloa pero teníamos cuando yo entré dos mil trescientos Tony más o menos hoy tenemos ocho mil ciento y para darles un dato por ejemplo y van a decir ¿y para qué? bueno les doy un dato en medicina había cinco estudiantes de indígenas hoy son ciento cincuenta abrimos el diez por ciento de la matrícula para estudiantes indígenas porque para nuestros compañeros indígenas que tenemos una población muy alta indígena acá pues hablan de proyectos pero no se ve el impacto no se ve como han mejorado sus condiciones de vida es lo mismo lo único que han mejorado un poco las carreteras antes nos hacíamos siete horas para llegar a Tlava hoy se hacen cinco pero el rezago sigue sigue y sigue les planteamos eso de tener dos mil trescientos hoy tenemos ocho mil cien más o menos y eso nos va a ayudar a batir el rezago a las comunidades es una función de la universidad y aquí está plasmado con una ruta de consolidación una visión nacional e internacional con un impacto local que todo lo que busquemos nos ayude y por ejemplo teníamos treinta y siete mil becados hoy tenemos sesenta y dos mil becados tenemos becadas a padres solteros en el Ponací la doctora dice hace un año llevó quince estudiantes de posgrado indígenas donde voy a ir a Canadá donde yo sea de Manín hoy voy a llevar treinta que fue un programa del Ponací que cuando yo escucho hablar a las muchachas que están estudiando el posgrado y que dicen que antes no había oportunidades y que encuentran en la universidad esa ventana que les va a permitir reivindicarse como mujeres así lo dicen reivindicarse como profesionistas y llevar a cabo sus sueños no debemos descuidar nada de esto y lo estamos haciendo en la universidad y ahora abrimos un porcentaje más para los estudiantes hijos de migrantes porque en Guerrero el cincuenta por ciento son migrantes por la inseguridad por la falta de oportunidades por la falta de empleo por la falta de vivienda por la falta de educación también son en el penúltimo lugar en cobertura o sea lo digo porque es lo que está haciendo la institución entonces el tres por ciento es para los hijos de migrantes de la matrícula obviamente tienen que hacer su examen en toda esta parte y también para los afro mexicanos que tenemos una parte importante acá en la costa chica y otra parte para la gente de la sierra que saben que es la primer productora en el país debe tener barras entonces nada no solamente se va a componer ese tema de la siembra con que se legalice porque además para un medicamento se necesita menos de una hectárea y siembran miles de hectáreas entonces hay que preparar esos chapos para darles herramientas para que se puedan desenvolver y también pase directo prácticamente para los alumnos con discapacidad de tal manera que todas nuestras escuelas ya empezamos a meter a hacer la reestructuración de la infraestructura para que haya movilidad vía para la gente con la discapacidad y esto compañeros yo sé que esta gente es la gente vulnerable y que no la debemos excluir de las universidades tiene que estar presente en las instituciones por eso somos la universidad el alma mater del estado de guerrero y también les quiero decir que esta universidad es la primera universidad en latinoamérica que tiene hablando de movilidad el mayor número de estudiantes inscritos en la universidad conclutense de madrid mayor que toda latinoamerica y en segundo lugar después de la unad y sinaloa de movilidad nacional e internacional y este año queremos romper el récord que vamos a hacer en primer lugar en movilidad ¿por qué enviar a nuestros chavos a otras universidades a nuestras hermanas universidades de ustedes de otros países ya nos estamos reorientando todos se quieran ir a España hoy estamos metiendo inglés como todas sus universidades y les doy estos datos porque somos una universidad emergente prácticamente porque dejamos de hacer muchas cosas en el pasado pero hoy la estamos haciendo con una visión social como nuestro lema es más cuando llegamos a esta rectoría no teníamos ni lema no teníamos colores no teníamos nombre porque se llamaba WAC y era la Universidad Autónoma de Guadalajara que tenía registrado el nombre le pusimos WAC los colores el lema y toda una dinámica por ejemplo el cantar el himno universitario te corre por las venas de identidad institucional eso se siente bueno si yo cuando voy a la UNAM y se escucha su porra o su himno o cuando voy a la de Hidalgo o cuando voy a la ODG o cuando voy a la Estado de México que es mayormente donde lo canta pues te da identidad les quiero decir que esta universidad en las convocatorias para empleados decían en letras de las notas preferentemente que no sea agresado de la universidad y hoy dicen preferentemente que sea agresado de la universidad y eso lo ganamos gracias al acompañamiento al hermanamiento por ustedes de cada una de las universidades donde yo iba porque los rectores no les gustaba ir en las reuniones y yo si era así bajo como como Néstor o como Rafa Campos que por ejemplo se encontraba hay que ir a innovar a traer cosas importantes a intercambiar cosas y y eso nos dio la oportunidad de reproyectar esta institución de ser una universidad fuerte por decirles que nunca en la vida de la universidad nosotros nacimos somos fundadores de la NUYES nunca habíamos tenido una nunca hemos tenido una reunión general de la NUYES hasta el día jueves que van a venir como 180 rectores aquí mismo a tratar temas como el asunto de la ley de educación superior que es un tema que urge que se revise porque las universidades ahora que somos de alguna manera la retención social de los problemas que aquejan al país somos las que ordenamos las que hacemos con mayor pulcritud pulcritud transparencia el trabajo y servimos la contención social porque nuestros chavos lo están preparando en sus aulas haciendo los trabajos de laboratorio y en la movilidad nacional internacional le estamos dando coherencia a nuestro país entonces la educación superior es de vital importancia platicaba con el maestro Arturo Salgado que viene a representación de nuestro gobernador que en ese curso que tuvimos de rectores nos preguntaba yo creo que fue una manera de sacarnos nuestra opinión un grupo focal más o menos un ejercicio y ustedes si tuvieran la oportunidad de ser secretario de educación ya hubieran dialogado con la ACT pues por supuesto que tenemos que dialogar sobre todo porque se acentúan los problemas de la coordinadora en los estados del sur pues quizá uno de los muchos factores cuando en un estado rezagado en las familias decían pues si no puedes estudiar otra cosa aunque sea para maestro es por eso muchas familias están entrelazadas con los maestros es por eso los problemas sociales una parte ¿no? y otra parte es la falta de comunicación de que consiste la reforma la reforma viene a ayudar como nos reformamos nosotros como universidad y estamos en guerra pues es que nos explicamos muy bien de que se trataba la evaluación la auto-evaluación primeramente porque no nos dejaban entrar a algunas escuelas ¿cómo lo que se estudiaba? y era pacho marco ¿ya? y iba a filosofía y le corría ¿cómo vas a vas a vas a evaluar a entrar en una política neoliberal? ¿por qué? tienes que hacer eso ¿no? ¿vienes a decir eso? eso fue en 2010 y les dije a ver nada más veamos hacia afuera ahí hay muchos cibers antes en las universidades había muchos cibers donde cobraban la obra hace 15 años 20 años 15 años en sus universidades quizás un poquito hace más tiempo porque son las universidades de avanzada y que nosotros ya nos sumamos ¿no? cobraban de 10 a 15 pesos la hora de renta en sus estados también muchos digo estos chavos que son indígenas de la sierra gente vulnerable porque en la autónoma y en la guerra o en las universidades siempre estudian la gente más vulnerable económicamente están pagando ahí en una hora de internet porque se van a comer el día de mañana en el comedor universitario costaba 5 pesos ya una hora que rentaran internet si nos evaluamos vamos a tener la oportunidad de entrar en mayor computadoras para todos y ustedes en esos semiedificios no como quiera dicen no y un día nos enojamos también lo vimos el jueves a Pozole y ahí volvimos aquí en Pozole es con mucho mezcal todos los jueves así es que que lástima que nada más les van a tocar a sus rectores pero si vienen con una que coma en la universidad no están contentas así es que después evaluamos filosofía todos sus cuatro programas en primer lugar inauguramos tres edificios una sala para cinco computadoras y hoy estos maestros casi todos están en el sistema nacional de investigadores pero como lo hicimos pues convencernos dialogar con ellos y obviamente había un paquete de apoyo para que todos nos integráramos este momento de evaluación por ejemplo este año todos nuestros posgrados están en el Ponacil porque es una decisión del consejo universitario antes pasaba como en todas las universidades los posgrados eran si algún maestro con ciertas capacidades decía decidía abrir un posgrado lo abría y hoy no tiene que yo le decía a mi secretario o a su secretario de ocasión los programas que abrimos este año fuimos a la universidad que más programas abrimos 31 13 licenciaturas 22 posgrados los posgrados todos los tuvimos que reformar prepas en la universidad virtual que yo veo que la UDG tiene allá en San Juan de California ¿hay alguien de la UDG? tienen una estancia abadunada también muchas universidades la Michoana Nicolaita que lo tienen en Chicago oficinas abiertas para la gente de migrantes así es que todos esos programas casi fueron los 31 los que abrimos este año pero ya con un estudio de factibilidad de pertenencia viendo a los empleadores si va a haber empleo y antes por ejemplo si revisamos antes ya les retiró el registro del subsecretario hace unos años pero ojalá y no les vuelva a dar porque si creas normales y normales entonces por ejemplo donde los empleas donde los orientas todos los los programas educativos tienen que ser orientados hacia donde va a impactar socialmente es que no los quiero aburrir pero me da les quise dar estos datos porque es importante que sepan que la universidad autónoma de Guerrero tiene un compromiso con todas las universidades en manos y que sepan que la universidad autónoma de Guerrero no los hace quedar mal como asociados estamos trabajando y tenemos que trabajar mucho con los sectores vulnerables que la parte de movilidad tenemos chavos que están trabajando en Dubái que se han quedado y que bueno que se queden muchos porque no hay oportunidades en Guerrero algunos se han quedado en Brasil en la Argentina nomás que a los chavos dicen tráiganse las brasileñas y a las muchachas dicen nomás vayan allá pero no no se queden tenemos que reivindicar acá así es que pues bienvenidos a todos muchas gracias por estar aquí en Guerrero señoras y señores escuchemos el mensaje inaugural de esta segunda reunión nacional de los programas de comparabilidad y movilidad a cargo del maestro Arturo Zagano Oriosti subsecretario de educación media superior y superior muchas gracias muy buenas tardes tengan todas y todos a nombre del gobernador del estado el senador Héctor Astudillo Flores les damos la más cordial bienvenida al estado de Guerrero sobre todo aquí al puerto de Caputo donde muchos ya lo conocen y quienes no bueno que visite sus playas solo pero sobre todo la calidad de su gente platicaba con el rector quien algunos van a ir mañana pero él se está invitando a que se queden un día más es que le pueden agradecer al rector que se queden un día más con todo pagado en Caputo gracias gracias saludo al doctor Javier Sandaño al mazal rector de esta universidad a todos que nos acompañan en el presidio seré muy breve hacer solamente varios comentarios puntualizar algunas cosas que el señor rector ya lo ha expresado aquí él como en su plática muy amena prácticamente nos cuenta y nos ha contado todo lo que ha avanzado la universidad yo por fortuna he tenido la oportunidad de estar al frente de la subsecretaría en algún periodo anterior y me di cuenta efectivamente cual ha sido el avance y la transformación que ha tenido la universidad doctora de Guerrero reconocer el trabajo que se hace de la universidad no tan solo del señor rector y su equipo de trabajo sino de todos los maestros y trabajadores que están al interior de la universidad porque debemos reconocer que es la institución que en el estado de Guerrero atiende al mayor número de jóvenes en educación media superior y superior y bueno de nadie es desconocido que en el estado de Guerrero ocupamos el penúltimo lugar en cobertura incluyendo los servicios que nos presta la universidad autónoma las particulares los tecnológicos federales los estatales las tecnológicas las politécnicas todos reunidos reunidos y sumados únicamente alcanzamos el penúltimo lugar o sea de cada 10 jóvenes que están en edad de la educación superior solo atendemos a 1.9 a 2 aproximadamente o sea de cada 100 estudian 20 en el estado de Guerrero y a nivel nacional parece que la estadística está en 3.2 o 34 o 32% entonces tenemos que hacer grandes esfuerzos muchos esfuerzos como los que hoy llevan a cabo ustedes en esta reunión y estos programas de comparabilidad y movilidad de estudiantil que seguramente van a venir a volar a solucionar esta parte del problema un poco la cobertura pero si de estas experiencias exitosas que tienen todas las universidades sus fortalezas en sus programas de estudio en sus facultades y que están pues puestas en la mesa al servicio de los jóvenes que estudian en cada una de las instituciones creo que el abonar a tener evaluaciones certificaciones cuerpos académicos un mayor número de investigadores reconocidos y de alta calidad así como transparentar la administración de las finanzas y los procesos al interior de las universidades creo que le va a dar mayor credibilidad a las universidades autónomas y públicas en el país quiero a nombre del gobernador agradecerles a cada uno de ustedes la presencia en este evento y reiterarle aunque lo ha hecho el señor rector y conjuntamente con el gobernador la disposición siempre del gobierno del estado de apoyar el trabajo que se hace al interior de la universidad autónoma de guerrero sean bienvenidos todos ustedes a este encuentro de acapulco felicitarles por este trabajo que están haciendo que en verdad yo lo siento muy positivo pero sobre todo de gran interés y de gran ayuda y valía para los jóvenes que se forman en sus aulas entre más jóvenes atendamos creo que podemos salir adelante guerrero está convencido el gobernador está convencido que invertir en la educación debe de ser una prioridad fundamental y lo es para el gobierno del estado entre más jóvenes y mujeres tengamos preparados tendremos seguramente un mejor resultado y una población con menos problemas sociales y económicos gracias por estar en el estado de guerrero yo les pido muy atentamente nos pongamos de pie por favor para inaugurar a nombre del gobernador del estado del encierto Héctor Asturio Flores hoy 20 de junio siendo las 18 horas me es muy grato inaugurar la segunda reunión nacional de los programas de comparabilidad y movilidad del consorcio de universidades mexicanas esperando para bien de la educación superior para bien de los jóvenes y para bien de cada una de las universidades muchas felicidades a todos y muy buenas tardes reciben a los representantes de las diferentes universidades a llevar a cabo la toma de la fotografía oficial afuera de este salón y posteriormente estaremos dando inicio con las mesas de trabajo de esta segunda reunión nacional de los programas